Habría que formular, ¿Santo? Sí, en la reunión de anoche... Hola. ¿Lo tenemos a Santos o no lo tenemos? Se nos fue. Sí, estábamos con un problemita en la comunicación interna. A quien se quiere comunicar con el fijo de la radio está sin tono en este momento. Parece que la lluvia puede haber afectado las líneas acá en esta zona del centro. De acuerdo a lo que me estaban manifestando. Así que por eso le volvimos el llamado a Santos, se había comunicado a él. Esta mañana era una llovizna. Dos cortes de luz así consecutivos, ¿no? En lo cual lo único que te hace es romper los electrodomésticos. Yo vi un noticiero donde hacían un relevamiento, un reporte... Un reporte... Por una situación que a mí me dio a pensar, la lluvia que yo por lo menos en la zona donde vivo he percibido, no me daba para eso, pero bueno. A negamiento, negamiento de calles, domicilios donde el agua ha invadido, por supuesto. Ha tenido un volumen importante en cuanto a milímetros, pero no era como para tener un corte de luz. Claro, por eso te digo, sorprende, sorprende eso. A ver, creo que lo recuperamos a Santos allí en la comunicación. Sí, perdón, bueno, como les decía, de que en la reunión de noche ha quedado... Hemos tomado la decisión de que Enrique Omar López Abaca sea a cargo del primer equipo. Así que estamos citando para mañana a las 17.30, a los chicos de quinta, cuarta, de primera división, como así también a todos los jugadores libres que quieren ir a... fue observado por Omar para los citamos a 17.30 en el club. Bueno, se da esta... A ver, este acuerdo con Omar, después de que se había estado conversando, tengo entendido, ayer lo decíamos, y el lunes también, que había posibilidades de que Carlos Cuencas hiciera cargo de la conducción del plantel de primera división. Finalmente esto no pudo ser. Sí, los habíamos repartido, digamos, la búsqueda de técnicos, así que bueno, anoche en la subunión consensuamos, cada uno había llevado continuidad de al lado, y bueno, caímos en la decisión de tomar el trabajo de Omar López Abaca. Así que espero que le vaya bien, espero que tenga suerte, es un muchacho de la casa, es mucho que no tiene su oportunidad en el club. Aparte, una alegría enorme porque tanto Carlitos Cuenca como Chopa son jugadores de acá del club, y nos alegra porque cada vez estamos sumando más gente abocada al club, y bueno, y eso nos alegra muchísimo. Bueno, es una buena noticia eso entonces, de acuerdo a lo que está contando... Es la primera vez que va a estar Omar al frente del plantel, ¿no? Había tenido conversaciones en temporadas anteriores, había estado cerca, pero nunca tuvo la chance. Y estuvo frente del plantel en un torneo interior. Ah, bien. Así que es su segundo... Ah, bien. Su segunda oportunidad. Bueno, ojalá le vaya bien. Y bueno, y... ¿Quiénes los van a acompañar? ¿Se conoce? Bueno, sí, va a ser acompañado por un preparado físico, también un chico de acá, de la viña, Santiago Hidalgo. Como ayudante del campo, él trae un chico que es Martín Cortés, y el otro chico que va a ser el técnico de la cuarta es Alejandro Calderón, que ya estuvo el año pasado. Y va a ser acompañado por Sebastián Rodríguez, que va a ser Luis Alberto Soria, bueno, estamos todos ahí detrás de tratar de que tratar el club del pozo donde estamos caídos. Haciendo referencia con respecto a esto de la gente que se está acercando y que recién usted lo expresaba, Santos, ¿han tenido la oportunidad de estar trabajando en lo que ha sido a través de esta pandemia, un verano muy especial, recién lo hablábamos con el Máquina Díaz, de tener la chance también de estar viajando con los chicos? Sí, nosotros no hemos tenido el tiempo suficiente como para ser partícipes de ese torneo regional, pero porque estamos abocados a las obras, cosas que son estancadas también por el tema de encarecido torneo económico, nos están matando, así que hemos tomado el impasto en las inferiores, pero sí, también la semana que viene ya arrancan para la 5 categoría para tratar de tener un buen campeonato y ver si para el fin de año tenemos los recursos como para participar también de ese seccional que va a ser el liderazgo de la muerte provincial. ¿Va a estar a cargo usted de la coordinación de las inferiores, Santos? Sí, tengo pensado seguir con ese tema, lo que pasa es que yo hace poquito he dejado de trabajar el paso de los Andes de Albardón, hemos perdido los manos a manos con Tarnegué, así que hemos quedado fuera, y ayer, por la fortuna mía, he tenido un llamado de otro equipo de la B, así que estoy ahí medio despiso, porque mi pasión por el fútbol me lleva más allá de que quiero estar como dirigente de la vida, quiero estar como coordinador de inferiores, me gusta dirigir, así que tengo que sentarme a pensar qué es lo que voy a hacer, porque mucho abajo era poco triste. ¿Se puede conocer quién lo ha tentado para dirigir el ascenso local? Sí, ya he hablado con el señor Sarmiento de Sonda. ¿Sarmiento de Sonda? Sí, así que mañana tengo una reunión con él, así que en este momento estoy pensando qué es realmente lo que voy a hacer, porque son muchas las situaciones deportivas que tengo, y gracias a Dios, pero como le dije anteriormente, tengo que hacer una cosa y tratar de hacerla bien y no acarar tanto. Bueno, mire, usted está confirmando a través de lo que es esta citación algo que todavía no se conoce oficialmente, porque todavía no se ha expedido el Tribunal de Disciplina, o por lo menos no lo ha publicado en el Boletín Oficial de la Liga. Claro, claro. Con respecto a lo que es el ascenso, pero ya la gente de Sarmiento sabe que el próximo año va a estar, o en esta temporada, no el próximo año, en esta temporada que va a arrancar va a estar militando nuevamente en el ascenso. Sí, sí, me han comentado de que van a llegar hasta la última consecuencia, creo que va a llegar hasta el Consejo Federal. Así que también no sé esa protesta en qué puede llegar a trabar el comienzo del oficial nuestro. No sé cómo irán a hacer ahí en la Liga San Juanín. Bueno, después, ¿cómo se va a tener corazón partido? Si llega a aceptar ahí y a Sarmiento le da la venia y el Consejo Federal va a dirigir la AHA y lo va a tener a usted como dirigente independiente de Villa Obrera y siendo técnico de un rival. No, por eso digo que tengo que pensar bien lo que tengo que hacer. Me ha seducido mucho y me ha puesto muy contento la decisión del Chopra y bueno, vamos a tratar de apuntalarlo en todo lo que nosotros pagamos para que le vaya bien a él porque si le va bien a él va a ser algo bueno para el club. Con respecto al tema institución estaría casi todo listo de acuerdo a los contactos que hemos tenido y las averiguaciones para la asamblea que en los próximos días puede llegar a ser una realidad, ¿no? Sí, gracias a Dios también y eso le debemos agradecer mucho a Raúl Jiménez que se ha estado moviendo incansablemente para lograr algo que hace muchísimos años no tenemos acá. Anoche ya se llevó el libro de socios con socios activos para ser presentado en la liga y complementar la documentación para ya solicitar la fecha para asamblea. ¿Cuántos socios tienen activos hoy en Independiente Bío Obrero? Y alrededor de 80, 100 socios y están todos en condiciones de votar. Sí, sí, gracias a Dios. O sea, de participar de la asamblea, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios están todos en condiciones. Bueno, ¿una fecha estimada la manejan? Sí, y yo creería que estamos jugando que sea en la primera quincena de febrero. Perfecto. Porque el campeonato ya lo tenemos ahí y se nos han parado todas las obras por el tema económico que recién mencioné que nos cayó la pared que da al costado este y lo hemos recibido. No tenemos respuesta de nadie, no tenemos ayuda de nadie como para que tratar de solucionar ese problema si no vamos a tener que jugar para el campeonato, los partidos, vamos a tener que jugar de visitante porque es muy difícil de que nos vayan a habilitar. Y de acuerdo a los presupuestos que ustedes manejan ¿cuánto sale a levantar nuevamente esa pared? Sí, no sé, no tengo yo idea porque no entiendo mucho de construcción pero gracias a la colaboración del señor Mauro Tello que tiene una empresa constructora chica es el que suma gente a trabajar al club y anoche también tomó la decisión de terminar de bajarla tratar de sacar todo lo que es como todo ese lleno debajo de la estalona de la tribuna como para poder cerrar o ver de qué forma podemos utilizar ese aspecto o clausurarla directamente pero el tema es que queremos que nos habiliten la cancha como para poder hacer el local. ¿Con qué material estaba construida esa pared Santos? Eso estaba con bloques ajá en ciencias perimetrales con bloques y el relleno de los escalones el cipio el escombro todo eso que se está hablando por los plazos que ustedes están fijando no solo por la asamblea sino también por el tema de la convocatoria misma para comenzar a trabajar recién a partir de mañana con el 13 de febrero muy cerca manejan alguna posibilidad de seguramente con otras instituciones anda flotando por allí la idea de pedir postergación obviamente ustedes se sumarían a ello a ese pedido y si si la mayoría lo permite sería lo conveniente para nosotros de otra manera nosotros también hemos tenido pensado de presentar una nota para no jugar la primera fecha y si asumir el compromiso más adelante de jugar las dos fechas seguidas como para tener una semana más de trabajo en lo físico de los jugadores y ver qué podemos hacer con la construcción si es que por eso es que me molesta también con ustedes para convocar a la gente que nos pueda dar una mano para sellar pronto esa pared y cuando digo nos dan una mano me refiero al municipio vecino socio como como nos dieron al principio cuando empezamos con toda esta reconstrucción de club seguro seguro bueno seguramente se van a hacer eco este es un periodo donde usted sabe hay gente que por supuesto está un poquito ausente de algunas cuestiones porque bueno es natural periodo de vacaciones la situación de unos y otros los tiempos hacen que todavía no estén muy compenetrados en lo que a cada actividad a cada rubro por supuesto la actividad de los ciudadanos se refiere bueno santos atentos por supuesto esto que está manifestando usted mañana entonces la convocatoria reiteremos para la presentación de Omar Enrique López Abaca como técnico si para mañana a las 17.30 se cita los chicos de quinta división de cuarta división primera división y todo chico libre que desee ser observado por el por Omar no hay ningún problema que se apresione por el club para que lo vea y bueno bien decida sobre su condición santos y esta es la última sigue agradeciéndole su tiempo y que si no está hablando con nosotros inmediatamente se va a ir al club porque eso lo descontamos santos vimos realmente unos jugadores que habían salido de la cantera chicos que no habíamos tenido oportunidad de saber que estaban en la villa porque por ahí no tenemos esa chance de estar los fines de semana en divisiones inferiores que nos sorprendieron todos esos chicos van a seguir o han tenido algún llamado dentro de lo que fue la temporada anterior cuando estaba el equipo de primera bajo su conducción si no todos esos chicos van a estar porque usted sabe perfectamente que nosotros somos de acá que vivimos en el club lo vemos jugar en todos lados y hoy por hoy gracias a Dios hasta nos están pidiendo porque el Chico Barbosa se fue a jugar a Jodeo Matías Funes está jugando en Falucho Coppe Campeones y bueno el experimentado el Manuel Escudero está jugando Coppe Campeones en Villiván y así y nosotros ya anoche le explicamos bien Omar que nos hacen falta un par de jugadores unos cuatro o cinco jugadores de experiencia y el resto está acá de sangre nueva con esa vieja estirpe esa vieja actitud villera que nosotros a mí por lo menos me conmueve porque aparte tener condiciones técnicas tienen ese flujo que le brindan los colores y así que por eso nosotros estamos muy esperanzados en hacer una buena campaña Kevin Cafiso va a seguir y con Kevin tenemos que hablar yo también le llamé por teléfono porque hubo un inconveniente con su pase a Unión a Unión y bueno yo sé cómo son los sentimientos muchas veces los jugadores y que tenemos que hablar de manera personal con él para ver qué decisión va a tomar si va a jugar o no qué decisión va a tomar bien o sea que Kevin había tomado la decisión individual particular de ir a entrenar a Unión y no había hablado con ustedes por eso se interrumpió no no el inconveniente ha sido del pase de club a club que nosotros pedimos algo y lo quería definitivo Unión en principio sí y después a préstamo pero no hubo un acuerdo digamos económico como para que se pueda ir pero nosotros sí queríamos que fuera porque es un campeonato muy lindo el de la Copa de Campeones es otra cosa es más pasional es otro es otro campeonato es muy distinto al de acá de la Liga así que yo quería era uno de los que quería que se fuera porque es una experiencia nada para él y cosas que después la puede volcar los chicos acá Fantástico Santo gracias por la comunicación aprovechamos para nuevamente desearle un buen año a usted a toda la familia Independiente Villo Borrera y bueno vamos a seguir en contacto como siempre bueno yo les agradezco el espacio que me ha brindado y bueno y convocar a todos los dirigentes a todos los muchachos que quieran ser dirigentes que quieran ser complementos de la comisión para que se personen por el club para que nos al socio para que nos vaya a dar una mano porque la vamos a necesitar y en muchas formas porque solamente nos ha quedado hoy por hoy son muy poquitos los que estamos en el club y necesitamos de todo el Indio Soria va a seguir jugando el Indio Soria va a seguir jugando o mire se motivó un poco con el campeonato que ganaron y bueno ahora lamentablemente un poquito de un broma de salud pero ya vamos a ver lo deberemos largar a ver qué pasa bien bueno lo está haciendo bien como dirigente así que el laburo la vida el laburo la vida va a tener así que no se preocupe un abrazo les mando un abrazo que tengan un buen año gracias bueno a tres minutos de la hora no que tres minutos sí tres minutos está atrasado aquel reloj a tres minutos de la hora 16 yo me estaba guiando por aquel sí sí yo también arranqué dije 15 días pero era 15-14 cuando hemos arrancado bueno ya hemos hablado demasiado y quienes tienen que hablar ahora son quienes hacen posible que nosotros estemos aquí sentaditos acompañándonos haciendo línea de cuatro por la red de medios Pablo Ariel Sandoval como todas las tardes acompañándonos y es el que comanda la nave a partir de este momento que te va eres mi debilidad deja de doblerme la herida cuando vuelvo a por más lo mío es tan absurdo sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar llueve sobre mojado yo ya me he visto aquí yo ya me he visto aquí